qué onda cracks hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y pues en el día de hoy amigos nos encontramos en un vídeo de shindolife en una de las nuevas actualizaciones que han sacado hace tiempo que no subí un vídeo de shindolife creo que como hace una semana pero el día de ayer sacaron estos bloodlines que les voy a enseñar a continuación un saludo para pato ahumado que me ha prestado su cuenta porque él ha conseguido los bloodlines y pues como sabrán yo he estado muy inactivo en shindolife por esa razón no he podido girar aunque me ha dicho que lo ha conseguido miren el bloodline que ha salido el día de ayer se llama al pirama shizen que tiene probabilidad de uno de 200 y en la piel que ha salido también el día de ayer es el gol jockey que tiene probabilidad de uno de 250 este es una piel del jockey normal ok del jockey del ice jockey ok pues el día de hoy compañeros vamos a estar probando sus habilidades del al pirama shizen ok y pues sin nada más que decir les fucking go mucho mucho más tarde bueno compañeros encontramos dentro del servidor amigos recuerden que han puesto nuevos códigos lo dejando aquí en la descripción y también aparte de esto pues han puesto nueva ropa ok han puesto nueva ropa y algunos accesorios y pues como lo pueden ver el modo se desbloquea a level 1200 el capo ya lo tiene aquí después me he metido a un servidor público para no hacerlo tan aburrido y pues vamos a probarlo ahí con gente rando a ver qué tal nos va así creo que tiene una y miren qué es lo que hace cuando nos transformamos miren 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 cuando atacamos miren qué es lo que hace what the fuck mira 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 saca esta esta fucking roca what the fuck es esto amigo míralo este es de los vengadores cómo se llamaba este man esa ese arbolito ya no me acuerdo ya pero mira 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 qué onda pibe se quedan mirando ahí arriba qué onda guachí me estás mirando con eso creo oye camina camina como si tipo fuera si lo mejor de lo mejor no todo chapadísima todo mamadísima mira 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 cómo mira qué quieres qué quieres qué quieres porque me vas a enfriar a mí que me vas a enfriar a mí que me vas a enfriar a mí que ok chat vamos a oye espérate tengo que me aparte de esto ok vamos a probar la primera habilidad con este ya no puedo mover primera habilidad es algo parecido a lota al otro no segunda habilidad no me deja probar la segunda habilidad qué es esta habilidad es que no hay ninguna habilidad a la bestia que es eso toma 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 mira pero puro golpe lo tiene tanto a puro golpe imagine watching하기 ¡Pum! ¡Pum! Al arbolito, sacamos al arbolito Ya fuiste ya Segunda habilidad, ¿qué es lo que hace? ¡A la bestia! ¿Qué es eso? No sé, saca algo, pero como que Lo está viendo Se hizo reset, gente Ah no, ahí está, míralo Ahí está Me mandó un genjutsu Espérate, espérate, utilizamos la habilidad De la... Utilizamos la habilidad de la Q Ahí está Utilizamos la B Lo mandamos en un genjutsu Oye, espérate, espérate que me mata Escapamos, hora de escapar Ok, gente, no hemos probado La tercera habilidad, eh Ojo con eso, ahorita lo voy a probar ¿Dónde está este hit? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero verlo, quiero verlo Acá está, acá está ¡Pasa nomás! Uy, que te resiste La tercera habilidad Ahí está, ahí está la tercera habilidad Uy, tira, tiene con la E todavía Míralo Con la E te tire A la bestia Esta cosa está súper rota, eh Toma, toma Gil ¿Dónde está, chat? Ahí, ahí, ahí Ya lo vi, ya lo vi Es el de acá Toma Te hiciste reset No, te hiciste reset No, pibe Uy, amigo Esto te quita el MD muy rápido Mira, mira, mira El MD What the fuck El MD te lo quita muy rápido, chat ¿Cómo es eso? Pasa ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Ala, mira, mira Uy Este es un alpirama con Con un akuma, literal Este es un alpirama, este Alpirama sharingan Es esto Este es alpirama sharingan, gente ¿Dónde está? Ok Ok, me han mandado En el YouTube Oita, aquí Este sí Uy, este sí Cría Águilo Ok Ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, se para haciendo reses Nada más Chato Pasa nomás Uy ¿Qué quieres hacer? A tu casa Gil A tu casa A tu casa Comer Tierra Vamos a bailarle Vamos a bailarle Bueno, está potente El genkai en sí está potente Gente Míralo, míralo, míralo Ok, esto va para Por miniatura Vamos a tomarle Se salió Bro Se acaba de Se acaba de salir del servidor Se acaba de salir del servidor Amigo No me lo puedo creer What the fuck Ok, era un abuser Ustedes vieron que Tipo Me atacó primero Él me atacó primero Compe que él me atacó primero Gente Yo sé que ni siquiera he utilizado Las demás habilidades Solo he utilizado La de La del chiste Gente Ah, no, míralo Ahí está Pasa Pim, pum, pam, pim Ah, no, ese es otro, ¿no? Ese es otro Ese es otro Gente, pero ya vieron lo que hace, ¿no? Tipo, es un alpirama con Con este Con Con amateraxi Mira, mira, mira Esto Esto te stunea ¿Ok? Esto te stunea Y te baja vida La N Mira qué es lo que hace la N Oye, este man no entiende, oye No entiende, Dios mío Aprendemos la Q Aprendemos la E La E saca árboles Mira, árboles con amateraxi Y los quema Pero sí, te consume mucho el MD Como acabas de ver Pasa ¿Dónde está? A ver, te vi a ti Toma, lo que hace Oye, este man no se cansa, Dios mío A ver, ¿qué hace la C? No he probado la C, ¿eh? ¡A la bestia! Mira qué es lo que hace What the fuck Esta cosa está súper rota, amigo No me lo puedo creer, ¿eh? Vamos a probarlo una vez más Con el man, ¿eh? Con el man de ella Vamos a probarlo, vamos a probarlo ¿Qué onda, pibe? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ey, guachín, 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 guachín ¡Eh, pa, ahí, pa, ahí, pa! ¡A la bestia! No le di, ¿eh? No le di ninguna, ¿eh? Bueno, chat Bueno, gente de YouTube Dejaré este video por acá Espero que les haya gustado La verdad, este Genkai está muy potente Pero te consume muy rápido el MD Como están viendo ustedes Este man los stats Este man es Z3, ¿ah? Y Z3 ya tiene los stats al 8000 Digo, 6000 Pero de todas maneras Te consume muy rápido el MD Miren, miren qué es lo que hace Te cubres, aprietas la C A la bestia ¿Qué carajos es eso? No me lo puedo creer Y mira con la Q ¿Qué es lo que hace, amigo? ¿Tiene habilidad en la Q en la E? What the fuck No me lo puedo creer Bueno, gente de YouTube Espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse Y pues nos vemos en un próximo video Goodbye Bye